Mamá y los cachorros salen de su guarida. Estos cachorros tienen seis meses. Aún son muy jóvenes para ir a cazar con mamá. Así que ella va a cazar sola. Atrapa a su presa, luego vuelve con sus cachorros y los lleva a cenar. Un ciervo pequeño como este alimentará a la familia durante dos o tres días. Comen, juegan y duermen toda la noche.